Ya estoy harto de ir por la calle y ver todos esos libros y barras que dicen, es Xochitl, o sea, ¿verdad? ¡Ya estuvo bueno! ¡Ya! Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mutt y nos encontramos el día de hoy a jueves 13 de julio del 2023. Antes de comenzar con la nota, si les gusta, por favor apoyarme con un super like y compartirlo para que llegue a mucho más mexicanos. Pues arrancamos el día de hoy donde Eduardo Videgaray y José Ramón, el estaca, en cadena nacional se burlan de la botarga Galvez y gritan que están hasta la mauser de los espectaculares de Xochitl va. Y sobre todo, de sus mentiras a puertas cerradas. No se lo pueden perder, está súper divertido. Y por otra parte, otro medio, se burla del Frente Amplio por México, de la disquefalla de la plataforma y les dan más tiempo para recolectar firmas, ya que nadie entra a esa página basura y salen a decir que fue por exceso de gente, pero se burlan de ellos. Vámonos con el intro y comenzamos. Hola, vamos a hablar de la precandidata preferida de la oposición, que no se quedó callada. Xochitl y Gálvez básicamente dijo un... Encuentren las 10 diferencias. Escúchenla. Los colatas del Frente tienen un chingo de espectaculares. Millones de chingos espectaculares. Nosotros lo que tenemos es la razón, la fuerza, el corazón. Yo me pregunto, ¿alguna de ustedes viene aquí pagada? ¿Alguna de ustedes le trajeron torta y frutti? ¡No! Todas vienen porque se les da su fregada ya. ¿Están de acuerdo? ¡Ándale! Oye, ¿no les encanta que en la política mexicana todo sucede como en fiestas infantiles? ¿Quién cree que el lobo se va a comer la caparcita? ¡No! O sea, ¿qué pasa? Pero bueno, a todo esto, ¿qué dijo Santiago Krinde de esto que dijo Xochitl? No ha dicho nada, sigue llorando encerrado en su baño, en la regadera, en posición fetal. ¡No! Ahora, aguas, ¿eh? Aguas, Xochitl, no vaya a ser que una mañana cualquiera, por ardidos, salgan a decir, ¿cuáles son tus propiedades o cuánto ganas o que te vamos a investigar? ¡Que la investiguen! ¡Que la investiguen igual que a todo mundo! Y si la encuentran culpable, que se le castigue de algo, ¿no? Que la investigue Claudio X. González y mexicanos en contra de la corrupción. Que se le castigue de algo, de lo que sea. No, no que se le castigue, que se le investigue, güey. Se tiene que investigar a cualquier persona que aspira a ser presidente de la república, ¿no? Queremos gente honesta. Sí, sí, sí. Pero regresando aquí, qué bueno que no haya acarreadas, la verdad. Pero un boy de guayaba no se le niega a nadie, Xochitl. La neta, sí. Todos sabemos que la política es el arte de tragar sapos. Pero no creo, la verdad, no creo que Xochitl traga a Mario. Otra vez. Ni tantito. O sea, para nada. Pero ¿qué tal? Como que este tonito con el que dijeron, ¿vienen acarreados? ¡No! Cuando les preguntó, es el mismo que utilizaría un acarreados, la verdad. La verdad. Exacto. Oigan, ¿alguien les pagó por estar aquí? ¡No, nadie! Muy bonito. ¿Sabes qué? Las tortas y los frutis no se los dan ahí, en ese momento. Se los dan después como premio. Por decir que no eran acarreados. Exacto. No eran acarreados. No, no eres acarreados. Toma tu torta y toma tu frutis. Lo hiciste muy bien. No hay un día, uno, que esos partidos no se dediquen a joder y a corromper. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. ¿Qué le pasa? ¿Hablando de Morena en esos momentos? No. Resulta que se refiere a los del PRIAN, que según él, están adelantando actos de campaña. Cosa que ningún otro partido honesto hace. Claro. No hay un día, uno, que esos partidos no se dediquen a joder y a corromper. Entonces, que me pregunten a mí, Samuel García, que qué opino de ir con el PRIAN, ni a la esquina, subrayado, en VOL y en Itálicas. No hay manera. Falta. Lleva a ser una maldición. Falta mucho. La campaña empieza en marzo. ¿Qué fregados andan haciendo un año antes en campaña? Pónganse a jalar. Por eso la gente los odia. ¡Ah! Muy bien, Marcelo. ¿Marcelo? Eh, perdón, Samuel. Salve, Marcelo. Tú muy bien, ¿eh? Síguele. ¿Sabes qué? Más que Marcelo parece un poliboss. O soy yo. O soy mis nervios. Pónganse a jalar. Pónganse a jalar. Si quieres ser presidente, pónganse a jalar. Tienes razón. Ya estoy harto de ir por la calle y ver todos esos libros y barras que dicen, ¡es Xochitl! ¡Es Xochitl! ¡Ya estuvo bueno! ¡Ya! ¡Perdón! Camiones y espectaculares. ¡Es Xochitl! ¡Pinche, Samuelón! Se cree mucho nomás porque trajo... El Comité Organizador del Frente Amplio por México va a ampliar el periodo de recolección de firmas hasta el próximo 8 de agosto. ¿Por qué? Porque su plataforma presentó algunas fallas. Ellos detallan que la capacidad de la página se vio rebasada. Ya ni Taylor Swift, ¿no? Ahora resulta que se vio rebasada la página, la plataforma, al tener mucho tráfico de uso. Pues bueno, mexicanos, ahí escucharon a Eduardo Videgaray y a José Ramón San Cristóbal, el Estaca, que se burlaron en cadena nacional de la Botarga Galvez, donde pues ya están hasta la Mauser. De esas mentiras que estamos acostumbrados de la oposición, sobre todo controlados por Claudio X. González y todos estos empresarios poderosos que la están manejando, la están manipulando, pero están haciendo esta campaña como están acostumbrados, todo a puerta cerrada. Lo vimos perfectamente en la campaña en el Estado de México, donde estaban controlando a Alejandro de Moral y decía absolutamente lo mismo. Decía que no era marioneta de ningún macho, pero siempre los veíamos ahí atrás de todos los machos del PRIAN, sobre todo también de Claudio X. González, Alito, Chucho Zambrano, Marco Cortés y todo el cártel inmobiliario, todos esos machos que estaban encima de la campaña. Estaban bombardeando todo el Estado de México de espectaculares y ahora de la noche a la mañana empiezan a aparecer espectaculares en todas las barras. Díganme si o no, salen los chayoteros como Pepe Cárdenas, sale como Leo Zuckerman, sale todos los de Atípica TV, ahí diciendo de que son la gente que está emocionada por la botarga y está colocando estas pinturas en las barras. Por Dios, por Dios. Los mexicanos ya abrimos los ojos y no nos estamos chupando el dedo. Eso está apagado. Y lo están haciendo de la manera más humilde o de la manera más para que piensen que son gente que quiere pintar su barda de sus casas, qué casualidad, o de las calles o de los puentes, porque no son las únicas. Así que no me salgan con la babosada de que son los Xochitl Lovers, como dice la botarga, es que sacó un video de que yo no los controlo, yo no los puedo controlar, no los puedo, no les puedo decir nada. Ah, pero ella sí está atacando. Ahorita lo vieron ahí en puertas cerradas, diciéndole a todas esas acarriadas y todos acarriados que estuvieron ahí, diciéndoles, este, ellos sí con espectaculares los de la Cuarta Transformación, los aspirantes de Morena utilizando todos los medios. Ah, a los aspirantes que han salido como Claudia Estebrad, han dicho de que son la gente que está pagando esos espectaculares y que han salido hasta López Dóriga y hasta Pepe Cárdenas. ¡Oh, sí, ellos están gastando muchos millones de pesos! Ah, pero la botarga, Alves, no, es el pueblo. Por Dios. O sea, son incongruentes. Entonces, este, por eso nadie les cree, por eso sus vistas en sus programas están fuera del lugar. Y nosotros estos medios buscamos para que vean cómo siguen atacando estos medios chayoteros, ahí buscando la manera de impulsar a la botarga Galvez un poquito más de lo que se puedan, porque están totalmente desesperados. Encontraron una luz, una mujer que puede ser manipulada, y como lo dije al principio, hicieron lo mismo con Alejandro del Moral. ¿Y qué terminó realmente? Porque si salen a las calles, le va a suceder lo que le salía a Alejandro del Moral. No había gente, era bien poquito, no llenaban un tipo de multitud de masa, y no quieren, quieren buscar como que una austeridad para demostrar a la gente que la botarga no tiene ese dinero. Y por otra parte, lo escucharon. En este medio, creo que es de Telerrisa, menciona esta periodista, que el Frente Amplio, aquí lo tengo, aquí está, que el Frente Amplio, así lo posteó en su cuenta de Twitter, que por fallas en la plataforma, por inconvenientes en la página web, la oposición decidió ampliar a tres días la recolección de firmas de los aspirantes. Dios mío, la neta, no sé qué hacer con estos, estos, estos medios, como el Universal, que se prestan, y buscar, vernos la cara de tontos, cuando no la tenemos los mexicanos. Y ahora resulta que hicieron una plataforma para este registro de firmas virtuales, perdón, donde escuchamos varios medios burlándose de ellos, hasta el periodista Eduardo Rizquili, comentó que esta plataforma es totalmente vulnerable a hackeos o para que los empresarios metieran las manos sucias. No hay nada legítimo. Y por, y para colmo, para ellos, pues la gente no entró, así tal cual. Y lo escucharon de la periodista burlándose, Janie Taylor Sweet, no sé cómo se le, cómo se nombre esta artista, creo que es una cantante, que va a venir a México, no sé si ya vino, tumbó la página web, y ahora resulta que los de Frente Amplio por México, los ciudadanos emocionados que estuvieron ahí para ingresar a esa página, para suscribirse por los aspirantes de los renacuajos, tumbaron la página. Y nada, mejor, mejor darles más tiempo de lo, este, perfilado, para que puedan tener, para que esa gente que está con ansias y con espera, disculpe porque me burlo, pero, es que es una realmente babosada, una realmente, una tontería, que hayan salido con esto, ya, bueno, ya no la sabemos cómo los de la oposición siempre salen con sus, este, sus comunicados tan falsos, tan así como de que un niño de kinder estuviera, escribe esto y ponlo, la gente lo va a creer, nadie les cree, ni el medio nacional le estaba creyendo, ni los de Telerrista, hasta se estaban burlando cuando salieron de que porque se tumbó la página, ahí salió Pepe Cárdenas, salió, no lo quise poner porque no les quiero dar, este, publicidad, pero salió Pepe Cárdenas, salió, este, ay no sé cómo se llama, el chavito de latinos, él, y otro periodista ahí, mencionaron, y, este, no sé quién es el que representa esta página, en Frente Amplio, y, y comentó, para aprovechar, este, voy a dar la página, y daba el número, el nombre de la página, o sea, dándoles publicidad para que la gente pueda entrar, porque la gente no está yendo, así que, por eso mexicanos, cada vez están, cada vez desesperados, cada vez demuestran lo débil que es la oposición, y buscan cualquier forma para desinformar a todos nosotros mexicanos, pues eso es todo por hoy, espero que les haya gustado, esta cómica, burla, que le dieron, estos, estos canijos, porque la verdad son tan buenísimos, sus programas, y, se fueron con la botarga Galvez, y, pues seguir apoyando a la cuerda transformación, mexicanos, no hay que desesperarnos, están haciendo un buen trabajo, los aspirantes de Morena, todo sereno, todo tranquilo, se empiezan a burlar, y dicen, es que ellos, ya están bajando de popularidad, dicen, los chayoteros, dicen, este, ya no se hablan de ellos, no, no es que no se hablan de ellos, es que los medios no hablan de ellos, los medios no quieren que se sepa nada de ellos, y solo están esperando, cuando cometan algún error, boom, ahí, este, lanzar esa nota, pero no las han encontrado tampoco nada, y todos mejor quieren, estar, seguir inflando, este globito, que en un momento, va a reventar, que es la botarga Galvez, porque nadie, nadie la quiere, pero, están tan entusiasmados, que, de los 16, de este Titanic, que es el PRIAN, ya, se hundió, a la mitad, y quedan, quedan, quedan unos 4 o 5 aspirantes, así, tal cual, dicen que estar buscando, sus etapas, y, darles más tiempo, para que la gente, vaya a firmar, porque, no llegaron a los números, que quisieron, de seguir apoyando, a la fuerte transformación, si les gustó, darme un super like, compartir el video, para que llegue a mucho más mexicanos, y si no están suscritos, a su canal, Legión Vanguardia, pica la campanita, para que les llegue, una notificación de YouTube, donde subimos nuevos videos, todos los días, también, déjenme un comentario, recuerden que ustedes, tienen la última palabra, y seguir cuidando, al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que, donde, todos estos chayoteros, y todos estos, los de la oposición, siguen insultándolo, y nosotros, los mexicanos, somos los que, lo podemos defender, nos vemos en la próxima, adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!